La actriz puertorriqueña Adamaris López, la chaparrita consentida de todos, anunció su separación del bailarín español Tony Costa. Tras la separación oficial de Adamaris y Tony Costa, la chaparrita pidió oración a sus seguidores. A casi 10 años de la relación, hoy quiero compartirles que he decidido separarme de Tony. Sé que es una noticia difícil de comunicar y asimilar. Prefiero que lo escuchen de mí, por el bienestar de mi familia, de mi hija Alaía. Y afirmó que estas serían las únicas declaraciones sobre su separación. Gracias por darle like y compartir. No se te olvide activar la campanita para más notificaciones. El español Tony Costa dio un comunicado. Al parecer no se dará por vencido. Saben que siempre los he hecho parte de mi vida. No solamente he compartido con ustedes día a día, sino también los momentos importantes que han marcado mi vida, familiar y profesional. Por lo tanto, es impredecible para mí el poder seguir contando con su comprensión y apoyo en esta oportunidad. Han sido 10 años de relación donde hemos vivido momentos increíbles e inolvidables. En pareja, en los cuales la unión y el amor nos llevaron a lograr lo más deseado. Ser padres. Alía es un ser de luz, fruto de nuestro amor. Seguiremos trabajando de la mano de Dios para recuperar nuestra familia y tener un futuro juntos. Son las únicas declaraciones que daré. También agradeció por sus oraciones y cariño incondicional. Esperemos si esta hermosa pareja pueden lograr. Yo soy Guadalupe García. Un placer saludarle. Déjenme saber qué piensan de esta separación. ¿Creen que ellos volverán? ¿Arreglarán sus indiferencias? ¿O definitivamente el복? Correcto. ¿Arreglarán sus comic 못?